¡Suscríbete al canal! Uy, no, ¿pero qué? Bueno, aunque a propósito de panza, ¿no tienen como hambresita? Siempre tengo hambre. Yo también. No, 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 definitivamente, miren, con esta salsa que me hice, a mí sí es que deberían decirme el fruco. ¿Se imaginan? El estadio expectante, señoras y señores, para prepara, compara, mira con quién, no tiene por dónde. ¡Bah, bah, 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 bah! ¡Gol del fruco marín! Pero me lastimé la rodilla y el fútbol me perdió. ¡Bah, qué pesar! ¿Por qué no deja de gritar y trae esa salsa tenemos hambre? Claro que sí, con mucho gusto. Pero bueno, ahora yo pienso de que deberían saber que hicimos las cosas como dijo el profe, ¿no? Pues nos paramos atrás, aún así hicimos la mezcla y creo que sacamos los tres puntos. Eso es importante para la preparación de... ¡Ay, no, 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 no! ¡Falta, señor juez, falta! ¡Ay, falta, falta! Falta la que le hizo a la camiseta que me regaló mi abuelo. Si yo no me pongo esto, no ganamos. ¿Qué va? Yo estaba estrenando y, mancho, esta mancha no va a salir, se lució, ¿oyó? Se lució. ¡Mancho, mire, mire esto, mire! ¿Por qué? ¡Una mancha! ¡Mire, dañé la camiseta! Esta es la que yo iba a usar cuando fuera profesional. Yo iba a ser profesional, pero me lastimé la rodilla. ¡Dios mío! Bueno, pásenme esas camisetas y las metemos a lavar de una vez estrenamos la secadora. A ver si alcanzamos a ver el partido ahorita. ¡Uy, sí! A ver, ayúdeme. ¡Ay! Esa secadora es muy veloz. Mire, ya va a acabar. Es casi tan veloz como Richie comiendo tocinetas para no compartir. No, no, es casi tan veloz como yo cuando jugaba a fútbol, porque yo iba a ser profesional, pero… ¡Dime, dime, la rodilla! ¿Ya les había contado? ¡Uy! ¡Uy, sí, 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 sí! La camiseta de mi abuelta. Un chiste. Una vez una estrella marina y otra Cristina. ¡Ayúdeme. ¡Ayúdeme. Un chiste, mi abuelta. ¡Ayúdeme. ¡Ah! ¡Ayúdeme. ¡Gracias!